En tiempos donde es frecuente preguntarse hacia dónde vamos, hacia dónde nos conduce esta humanidad en nuestro propio terreno, vale tener presente que la evolución de las ideas es impredecible. Ya Niels Bohr, el sabio que describió la constitución del átomo y recibió el premio Nobel, que sentenció sobre este tema en 1922 cuando dijo, hablar de la probabilidad de edición de las ideas es extremadamente difícil, sobre todo si se refieren al futuro. Obviamente se refería a la dificultad de predecir para dónde van las cosas. Quiero dar algún ejemplo de dónde las ideas produjeron resultados sin haber sido previstas y sin que nadie se hubiera propuesto tal cosa. En 1453 Gutenberg inventó la imprenda de tipos móviles. En 1688 John Locke hizo la revolución gloriosa limitando los poderes de la corona. En 1740, 1760 Morse puso el telégrafo y Bell el teléfono. Luego Edison y Westinghouse la electricidad y en el siglo XX el automóvil y el avión. Todas estas cosas mejoraron nuestra calidad de vida. Agreguemos que también aparecieron las radiografías de Roentgen y las aspirinas de Bayer. Todo esto obedece a factores comunes. Esos factores comunes son, estas ideas no fueron impuestas ni propuestas por algún funcionario polisapiente y simplemente fueron desarrolladas por hombres libres en busca de su propio beneficio. Esta libertad es la que permitió generar todas estas mejoras en la calidad de vida. Y hoy nosotros podemos decir que tenemos mejor calidad de vida que nuestros padres y que nuestros abuelos. Esto no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, simplemente que aquí y ahora tenemos cosas para hacer, pero tomando perspectiva tengamos presente que estamos cada vez mejor, mejor que nuestros antecesores y podemos seguir mejorando en tanto mantengamos la libertad y la creatividad. Gracias. Gracias.